Secret Wars está cada vez más cerca y por fin estamos averiguando cómo será esta cinta que será impresionante. No vas a creer quiénes son los Avengers que participarán en este encuentro, el más grande que hasta ahora dentro del MCU ha tenido. El multiverso se está mezclando todo y hay un equipo que ya se está preparando para luchar y por eso en este vídeo te traemos estos son los dos Avengers multiversales que si los veremos en Secret Wars. El plan de Marvel para su universo sabemos que no es para nada algo improvisado, es más que planeado, estamos más que seguros que dentro de las oficinas de Marvel hay un lugar dedicado solo a leer cómics y pensar en más ideas porque es la única manera de ir construyendo un universo tan grande y todo completamente conectado, ahora dando inicio a su siguiente saga con las fases avanzando se vuelve más complicado esto de agregar tramas y personajes, pero aún así el equipo de Faggy sigue haciendo lo suyo y al tratarse de esta saga del multiverso sabemos que será algo impresionante, ya hay muchas cosas que se han estado revelando y poco a poco nos han hecho saber qué irá pasando para llegar a este momento épico que será Avengers Secret Wars. Y dentro de esta lista de cosas se ha dicho que para esta película final, más que ver a personajes del universo 616, veremos a personajes multiversales que harán esta cinta aún más épica. Si bien Avengers la dinastía de Kang se centrará en gran medida en este viaje de Kang el conquistador a través del multiverso, el esfuerzo de seguimiento abrirá las puertas al mayor evento cruzado de la historia del universo cinematográfico de Marvel. Avengers 6 adaptará la historia de los cómics de Secret Wars, que se extiende por todo el multiverso. Y aquí te presentamos una lista de 12 Avengers que se han mencionado que podríamos tener de regreso para esta película. Y en primer lugar tenemos a Hugh Jackman con su Wolverine, este quizá es el más sonado que será parte de este proyecto, y es que fue el propio actor quien reveló que Faggy no solo lo convenció para una película, sino para dos. Uno por supuesto la película de Deadpool 3 que se estrenará en el 2024, pero el otro proyecto aún lo mantienen en secreto. Con esta idea de los héroes multiversales regresando, los rumores no se han detenido. El nombre de Hugh Jackman es uno de los que suenan no solo como un cameo, sino como un protagonista. Cosa que estaría increíble, que volvamos a ver a Logan y que su participación no se reduzca solo a una aventura con Deadpool. Podría ser una épica despedida para el personaje y que después de todos estos años interpretándolo se abra camino para un nuevo Loveshno. O guepardo para los compas de Latinoamérica. Otro personaje más que si Wolverine consigue asaltar a esta realidad, pues se va a traer consigo, es al mercenario Deadpool. Ver a Ryan Reynolds regresar a su personaje va a ser increíble. Y puede que nos presente pronto su tercera película, pero nunca ha sido parte de una historia tan grande y monumental como lo será Avengers Secret Wars. Las filtraciones hablan que para esta Secret Wars tendremos una batalla épica al estilo Avengers Endgame, pero con héroes multiversales llegando a apoyar al equipo central de la trama. Deadpool no va a estar lejos, sería fácil que fuera uno más de estos cameos que aparezca. Y además que con su humor y rompiendo la cuarta pared, es una clase de humor que nunca está de más. Y en tercer lugar tendríamos que mencionar a los mutantes, a los X-Men para ser más precisos. Porque se han habido filtraciones que mencionan que este final le dará el cierre a estas versiones previas de los X-Men. Además que se revelaron cuestiones de contrato que impiden por un tiempo que Marvel pueda utilizar a los personajes de esta franquicia interpretados por nuevos actores. Así que traer a los mutantes podría ocurrir de la manera en que vimos a Charles Xavier en el multiverso de la locura de Doctor Strange. Y tenemos un par de generaciones de mutantes que podrían participar en este cameo. Los originales y los que participaron en las películas de First Class. Como lo mencionamos con Wolverine, sería genial poder volver a ver algunos de estos personajes otra vez interpretados por estos actores. Y no solo a un Ralph Bonner, Marvel puede darnos algo más grande para los X-Men. No podemos hablar solamente de héroes, porque muchos se ha hablado de que en esta trama participarán villanos de otras realidades tal como sucedió en Spider-Man No Way Home. Y que en esta historia de la primera corrida de Secret Wars, el Beyonder trasladó a héroes y a villanos para enfrentarlos. Así que para esta película de Avengers Secret Wars no podemos esperar que solo sean héroes. Hay muchos villanos que sabrían trabajar en equipo en un momento así. Y la verdad es que nuestra mejor apuesta es para Magneto, quien en cualquiera de sus dos versiones, o las dos si se puede, tanto Ian McKellen como Michael Fassbender, nos encantaría volverlos a ver en la pantalla. Esperemos que Kevin Feige esté usando sus poderes de seducción y convencimiento para atraernos a algunos de estos dos icónicos actores. El otro personaje que los rumores no dejan de hablar de este regreso es por supuesto Tobey Maguire, quien regresó con su Spider-Man. Ya pudimos ver en Spider-Man No Way Home lo que significa el poder de tres Spider-Mans luchando juntos, y fue todo un éxito. Las salas de cine gritaron de emoción en ver a este icónico Spider-Man regresar con el traje, y a pesar de que en entrevistas el actor ha dicho que solo fue para este proyecto, ya no les creemos nada, ¿verdad Andrew Garfield? No nos dejaremos engañar con esa cara de ya no sé de qué me hablan, que siempre ponen estos actores en las entrevistas. Se ha dicho que algunas de las cosas que vimos en la fase 4 fueron como experimentos para Marvel de ver si algo así de arriesgado funcionaría, y por supuesto que funcionó traer a Tobey Maguire de regreso. Además de un cameo al igual que Wolverine, se le posiciona como un posible protagonista de este equipo multiversal, y veremos mucho más de este trepamuros. Y en el siguiente puesto estaría otro personaje de Spider-Man pero de otro universo, y estamos hablando de Venom de Tom Hardy. Aquí hay dos puntos importantes con este personaje, y por qué tiene sentido su participación. En primer lugar y la más obvia, porque Sony lo quiere ahí. Vamos, no es la primera vez, ya participó en la escena poscrédito de Spider-Man No Way Home, y lo vimos cómo saltó a este universo, y de hecho en una película de Venom se quedó en el universo 616. Se ve claramente que esto fue decisión únicamente de Sony, y esto podría detonar en un mayor desarrollo de esta parte para darle algún crossover a este personaje. La otra es que dentro de los cómics, justo después de los eventos de Avengers Secret Wars, es cuando apareció por primera vez el traje negro de Spider-Man que se convertirá en Venom. Así que todo esto embona a la perfección. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y otro personaje del mundo de Spider-Man que también esperamos es Andrew Garfield, por las mismas razones que Tobey Maguire. Suena muy lógico que pudiera regresar, solo que Garfield es mucho mejor mintiendo ante las cámaras. No se ha escuchado muchos rumores de que su participación sea mucho más grande que un cameo. Fue el Spider-Man que antes solía ser el menos favorito, y tras No Way Home, fue el más aclamado. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¡Qué suerte! Así que Marvel cometería un error al no incluirlo. No sabemos cuál es el plan con Andrew, pero seguramente lo veremos para este gran evento. Los 4 Fantásticos es otro de los equipos que esperamos ver regresar. No sabemos cuál de todas sus versiones, pero por lo menos están las últimas dos de Fox que podrían traer a este nuevo equipo su participación. Para cuando llegue el estreno de esta película ya debimos haber conocido al nuevo equipo, así que sucederá como le pasó a Tom Holland, que van a conocer a sus variantes de otro universo. A nosotros en particular nos encantaría que trajeran de regreso a Chris Evans, pero en su papel de Johnny Storm, porque no hay nada más confuso en el mundo de los superhéroes que volver a ver a Steve Rogers, pero en realidad no es Steve Rogers. Pero que aún así sí es un superhéroe. Son 4 los miembros de este equipo y seguramente no llegarían solos. Habrá que ver a quién de estos actores se deja convencer por Kevin Feige. Si hablamos de más personajes icónicos y viendo cómo esto es un gran homenaje a todo el género de superhéroes, hay algunos clásicos que no podrían no invitar a la fiesta. Estamos hablando de poder ver de regreso a Blade de Wesley Snipes, la trilogía que comenzó en 1998 y abrió la puerta para que las películas de superhéroes sean lo que son hoy. Ya se está trabajando en un remake del personaje, pero esto no quiere decir que en todo este plan no esté la lista de Feige poder ver de regreso a este personaje interpretado por su actor original. Otro encuentro más de la nueva versión de Marvel con su otra variante, una que sería bastante increíble. Y pensando en otro de los superhéroes que el público que recuerda estas películas se emocionaría de ver, es una variante de Johnny Blaze interpretado por Nicolas Cage. Y es que es un personaje súper interesante dentro de los cómics y se ha hablado mucho de que en algún proyecto podría regresar. Solo escuchamos como una referencia al personaje en la serie de She-Hulk. Y también tenemos la versión de los agentes de S.H.I.E.L.D., pero ver a Nicolas Cage sería increíble para esta película de Avengers Secret Wars. Puede que no sea la cinta que mejor ha envejecido de este género, pero sí sería disfrutable verlo de regreso. Otro regreso más con su contraparte existente en el universo cinematográfico de Marvel es el de Daredevil de Ben Affleck. El actor estuvo en muchas de las noticias por todo el caos con la Liga de la Justicia y su participación como Batman. Pero antes de que hubiera un Batman, Ben Affleck fue el hombre sin miedo con su versión de Daredevil. Y ahora tenemos a Charlie Cox y no queremos que lo reemplacen. Pero como parte de esta nostalgia, suena que Ben Affleck podría estar hablando con los altos mandos de Marvel para cambiar su traje de Batman por un traje rojo de Daredevil. Y el último personaje del que se ha estado hablando es uno de los que menos esperábamos que sucediera. Pero es que hay fuertes rumores de que Tony Stark de Robert Downey Jr. ha estado platicando con sus ex patrones. Faggy de seguro ya lo tiene en marcación rápida y fue fácil ponerse en su contacto. Ya tiene el traje, le queda, las botas, está más que listo para su regreso. Se especula más que su participación es para Armor Wars, pero con un par de charlas más, un par de ceros más en el cheque y con toda esta idea de la nostalgia en camino, nos están llevando a esta dirección. Si están de regreso todas estas caras conocidas, no hay un héroe que nos duela más su ausencia a los fans del MCU que Tony Stark. Aún lo extrañamos 3000. Y sería espectacular tenerlo de regreso y quienes han hablado de esta posibilidad piensan que podría ser por algo más que solo un breve cameo. Estos fueron los 12 Avengers multiversales que podríamos ver en Avengers Secret Wars. De igual manera, si te interesa conocer todo lo que se viene en el MCU para el 2023, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electualces pop, so say we all.